No, 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 estoy contento, estoy feliz, ahí sí, ahí sí, estoy feliz, que buena canción eligió Otto, porque además hoy día los quiero sorprender, les quiero entregar una historia de esas que ustedes no conocían. Ojo, ojo, que ustedes no habían visto y que hoy día se las voy a presentar, porque esto fue en el reinado de Ángeles Araya, pero hoy día yo les quiero hablar de esta chiquilla que está acá. Su nombre es María José, está con Manuel, su papá, y lo cierto es que en ese entonces nos presentó su historia, nos contó quién es, y además es tremenda. De hecho, me estaba enseñando los ejercicios que hicimos en la última, ¿te acordáis? Para los nervios, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. ¿Qué había que hacer? ¿Cómo son? Había que agitar así. A ver, hagámoslo, para sacar los nervios, sacamos los nervios, ahí nos sacamos los nervios, absolutamente, y mientras nosotros nos sacamos los nervios, los invitamos a ustedes, Sergio, Angélica y a todos quienes nos están viendo a que conozcan la siguiente historia. ¡Vamos! Ella es María José Quijanes, tiene solo 7 años y su dulce voz francamente transporta. Resulta difícil imaginar que está dando una de las peleas más difíciles de su corta vida. Yo, a mí me fijaron que tenía como unas células locas dentro de mi cuerpo, y esas células locas la familia las llama malhechores, y eso consiste en que tenemos que hacer una guiño y todo eso. Pero, fíjate que todo ha ido mejorando, porque todo se ha salido, todo está bien ahora. Es mejor que antes. Lo explica con absoluta inocencia, pero también con total claridad. La pequeña María José padece de neuroblastoma medular. En agosto pasado conocimos su historia y nos emocionó hasta las lágrimas con su dulce personalidad. Abrazame, que está cerca de tus enemigos, diaria fuerte a la vez. Está en etapa 4, con compromiso de médula y compromiso al hígado. Es una enfermedad de alto riesgo. Ella en este momento está con un tratamiento agresivo, que consta de 6 ciclos de quimioterapia. Esta familia ha construido toda una vida en torno a la pelea contra esta enfermedad. Son oriundos de Concon, pero deben viajar constantemente a Santiago para los tratamientos, con todo el esfuerzo y desgaste que ello implica. Recordemos que el medicamento que ella necesita cuesta 16 millones de pesos cada dosis, y María José necesita 20 de ellas. Juntamos el dinero para la primera dosis, así que muchas gracias querida comunidad, pero esto no termina. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir acompañando a María José, pero ya tenemos la primera dosis. Juntamos 16 millones de pesos. Exacto, tenemos la primera dosis. ¿Te gusta la música? Háblame un poquito de ese amor por la música, a ver. Bueno, ese amor también me lo ha enseñado mi papá, porque él me ha enseñado las canciones, nos fijamos bien las letras, y bien, canciones cristianas, canciones de la rosa. Si conoces Camila Gallardo, ¿la conoces, la ubica? Me encanta. Sí, sí, canta la canción rosa. Vamos para atrás, vamos a contar la historia de una rosa, rojo el color. Ahora, nuestra COTE está terminando su sexto ciclo de quimioterapia, y se prepara para hospitalizarse durante un mes en diciembre, donde recibirá las dosis más intensivas. La meta de 300 millones aún se ve lejana, pues llevan recolectados solo 63, y el tiempo se agota, porque en marzo debe empezar su tratamiento. Hoy día toda esta familia está dando una intensa pelea y necesita de nuestro apoyo. La única razón para salir adelante y seguir esforzándose es la vida que esta pequeña todavía tiene por delante. Yo es que tengo muchos sueños de grande, no sé, por ser veterinaria, ser de cantante, ser pintora, es que pinto también, pinto. ¿Quieres hacer muchas cosas? Sí, muchas cosas. En la vida hay que hacer muchas cosas, probar cosas nuevas y todo eso. Y justo ahí está nuestra motivación. Por ese sueño hoy día nos activamos, por su dulzura, por su valentía, por su linda voz, por el amor de su papá. Porque la pequeña María José muy en el fondo, y bien en el fondo, en realidad es una gigante. Porque la pequeña María José muy en el fondo, y bien en el fondo es una pequeña gigante. Qué difícil, Angélica, Sergio, que no pasen cositas acá en el cocoro. Qué difícil es que uno de repente no diga, oh, yo me complico por cuestiones tan chicas, cuando en el fondo, con sus solo 7 años, hoy día nos da una vez más, por segunda ocasión en nuestro programa, una tremenda lección. ¿Cómo estás, querida Cote? ¡Súper, súper bien! ¡Eso es, la Cote que yo recuerdo! Sí, porque yo siempre voy a estar igual. ¿Siempre bien? Sí, siempre bien. Oye, ¿andas con una muñequita hoy día? Sí, ando con una amiguita. Cuéntame, ¿quién es esta amiguita? Se llama Cotecita. Fíjate que yo, a mí, yo me llamo María José y me dicen... Cotecita. Cotecita, pues entonces por eso le agarré el nombre Cotecita. ¿Por qué lo andas trayendo? ¿Por qué es tan importante para ti? Porque la verdad, ella es importante para mí porque ella es lo mismo como que lo que está pasando, porque mire. A ver, ¿cómo es eso? Ah, no tiene pelito. Igual no tiene pelito. ¿Como tú? Sí. ¿Se parecen? Sí, nos parecemos. Nos parecemos, nos parecemos completamente y eso me agrada a mí, pues entonces... ¿Por qué te agrada que se parezca a ti? Porque la verdad es como que está en mi corazón, pero ahora tengo un corazón de la teletónica. ¿Ah, viste? Sí, tengo de todo ya. Vengo lista y vengo con un... Oye, repite después de mí porque parece que están medio emocionados con tu historia. Hola Angélica, hola Sergio. Hola Angélica, hola Sergio. Hola. Hola Cote, preciosa. Sabes que estamos emocionados acá en el estudio, pero estamos emocionados por tu empuje, por tu corazón, por tu alegría, por tus sueños. Porque representas a tantos niños que, de verdad, tú los representas y nosotros te vamos a acompañar siempre. Te vamos a acompañar para cumplir cada uno de tus sueños. Porque eso lo vas a lograr con esa alegría, con esa energía y con esa fuerza. Y le vas a transmitir todo eso a muchos niños, más de 500 niños en el año en nuestro país, que también están pasando como una enfermedad como la tuya. Y tú aquí les dices, vamos, vamos, que se puede. Estamos con una pregunta así, ¿dónde están? Porque yo los veo ahí, como que están... ¿En qué zona? Me suena mucho, Cote. ¿Tú sabes dónde están? ¿Por qué le preguntan ahí al papá o al Mati? Pues yo como que he pasado por ahí. ¿Puede ser o no? ¿Dónde están? ¿Tú sabes dónde estamos, no, cierto? No, no sé. Yo te quiero contar, Angélica, que estamos en Providencia. Estamos en Providencia, sí. Estamos aquí más o menos cerca del canal, estamos como... Manuel, papá, ¿sabes dónde estamos en la comuna? En Providencia, sí, parece, sí o no. Sí, en Providencia, Angélica, estamos aquí en Providencia. Oye, esperame un poco. Entonces, le quiero preguntar, Mati, algo a la querida Cote. María José Linda Hermosa, usted, que es una artista, cuando te digo que Sergio Lago está llorando en el estudio cuando te escuchó cantar porque dijo yo quiero ser su manager. Y la Nicole ya llamó por teléfono, tenemos todo armado aquí para usted para el futuro, así que acá nos va a ir muy bien. Pero, como artista, ¿te gustaría conocer aquí el estudio y el Canal 13? ¿Te gustaría venir acá a la tele? ¡Qué buena idea! ¿Sí o no? ¡Qué buena idea! ¿Qué? No sé si se puede. ¿Qué? ¿Te gustaría venir aquí? ¿Me están diciendo en serio? Sí, claro que sí. ¿Me están diciendo en serio? ¿Me están diciendo en serio? ¡Claro que sí! ¿Sí o no? ¡Sí, quisiera ir! ¿En serio? ¡Muy bien! ¡Quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir! ¡Ya, vamos, listo! Oye, no sé si se dieron cuenta, pero parece que quiere ir. ¡Ah, muy bien! ¿Vamos entonces? ¡Vengan! ¿Papá nos da permiso? Sí, por supuesto. ¿Vamos todos, po? Ya, vamos todos. ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Pero cuidado con tu gorro que se te cayó! ¡Acuérdate que está el sol fuerte! ¡Sí! Ya, vamos entonces, ya, pues empecemos, mira, yo les quiero contar, Angélica, Sergio, que estamos como a cinco minutos del canal y vamos con la cote, la cotecita y el papá. ¿Qué te parece esta invitación? ¡Súper buena! ¿Por qué? Porque, no sé, porque sí, porque quiero ir. Estoy nerviosa porque nunca he conocido el canal. ¡Mira! ¡Qué buena! Mira, viste lo importante es que hoy día vamos a cumplir sueños, vamos a conocerlos a usted, Angélica. Sergio, ¿qué les parece cuando escuchan esta historia, cuando escuchan lo que está enfrentando y la manera en la que se para frente a la vida de la forma en que lo hace? ¿Cómo lo ven ustedes, Angélica? Tú que particularmente estás súper conectada con las personas que viven con malhechores, los malhechores dentro de su cuerpo. Mira, la verdad es que lo más importante para vencer a esos malhechores es la energía, es la actitud, es las ganas, es el amor. Y aquí se suma todo eso. Además, con los sueños no hay manera de esto que no se cumpla. Y te digo que somos solo nosotros y el Mati lo sabe. Los que estamos apoyando aquí a la María José y a su familia no somos solo el programa, ni es el canal, es Chile completo, porque te robaste el corazón de Chile y no vamos a descansar hasta ver ese sueño, esa artista, esa veterinaria en acción. ¿Cierto, Sergio? Sí, que sí. Yo quiero darte un abrazo porque ya los veo que se aproximan al canal. Quiero darle un abrazo también al papá que, como decía bien María José, tiene esa relación con él, que han ido cultivando las canciones, que le ha enseñado canciones de artistas nuevos, canciones cristianas, que se juntan, que cantan. Y tienes una voz hermosa y una mirada más linda aún. Así es que solo queremos estar contigo, saber que estamos también apoyándote en tu campaña porque es una campaña que nos convoca a todos, no solo al programa, sino, como bien decía Angélica, a Chile entero. Estamos acá todos esperándote, María José. Está Jairo, está Daniel. ¿Qué le dirían, amigos míos, a esta hermosa señorita? Jairo. Mira, yo se lo dije el otro día. Para mí es una bendición estar acá, conocerla, ver su ejemplo de vida. Ella demuestra, como ella decía, lo que es el amor de Dios. Así que, mira, ¿sabes qué? Yo quiero aprovechar este minutito para algo muy específico, porque me gusta hablarle a nuestra querida comunidad que siempre nos está escuchando. Yo me emociono, me emociono cuando veo a niñas así, porque digo yo, ¿de dónde sacan tanta fuerza y nos ahogamos muchas veces en un vaso de agua cuando básicamente lo más importante es la vida? Quiero invitar a nuestra comunidad. La primera vez que la tuvimos acá junto a nosotros, juntamos para la primera dosis 16 millones de pesos. Yo creo mucho en los milagros, yo creo mucho en la gente que de repente nos está viendo. Yo no tengo idea de que nos está viendo. Pero quiero invitarle a usted, señora, señor, que usted pueda acercarse a las redes sociales de la Quisomostó y pueda colaborar lo que usted pueda para que ayudemos a esta preciosa. Desde mil pesos podemos cambiar la vida de esta familia. Así que yo quiero ocupar estos minutos para eso. Señora, que usted nos está mirando en la casa, por favor, activémonos. Es que su celular no cuesta nada, no cuesta nada. Y podemos darle una mejor vida ahí a su familia. Así que saque una foto, mire, ahí está. Yo voy a tomar una foto y la voy a subir a mi Instagram. Haga usted lo mismo, compártalo en grupo, hagamos un milagro, chiquillos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que los medios de comunicación sirvan para esto. Por favor. Ya han juntado 63 millones de pesos. Vamos por los 100. La búsqueda son 300 millones de pesos. Próximamente, Mati, viene y comienza el tratamiento. Entonces, el tiempo efectivamente corre. Pero la comunidad ya ha demostrado interesa y sin duda, en esta nueva invitación volveremos a ser parte para bien de la vida de María José. ¡Vamos! ¡Wow! Ahí está, la cuenta ya la tenemos, por favor. ¿Y viene para acá? ¿Estoy nervioso? De repente uno dice que yo no tengo, no tengo cómo, no tengo que aportar. Pero hay un chat de amigos, de padres, ¿cierto? Somos todos padres. Entonces, una enfermedad golpea tu puerta en cualquier momento, cuando uno menos lo espera. Y son nuestros hijos. Yo necesito tu amor, tu amor me salva y me sirve. Dani. Ahí está el gran Charlie García apoyando a nuestros niños. Yo solo quiero decir que cuando nos encontramos... Estamos llegando a Sergio, estamos llegando ya. Vamos, vamos mejor. Ya hablaremos. Uy, estoy nervioso. Ya hablaremos. Vamos por ahí. Estoy nervioso. Estamos con el corazón listo, con el corazón dispuesto y con el alma plena para recibir. una niña que nos está esperando también. Y vamos, comunidad con lo que usted pueda. Ahí están arriba en mis redes sociales. La cuenta, así que para que empiece a colaborar desde ya. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Y sabe cómo llegar? Ahí viene el portón rojo. Viene con Matías. Viene con Matías y el corazón de la teletónica. Estamos llegados ya. Ya llegamos, ya llegamos. Vamos a buscarla. Qué emoción más grande. ¿Dónde viene? Ya se viene a acercarse. Ya está dentro del canal. ¿Se oye? Ahí vienen. Ahí está Matías. ¿Dónde la ves? Ahí vienen. Sí, ya está. No, 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 no. Si no, aquí. De la respuesta. Cuando le sacan la mugre, no. Camarones. Estamos aquí. Estoy medio perdido. Es momento de reconocer que no sepa dónde ir o no. Porque hay luces acá. Uy, ¿estás nerviosa? Sí, muy nerviosa porque no conozco. No conozco ni tan. Mira las luces, las cámaras, así en la tele. No lo puedo creer. Porque la última vez que nosotros estuvimos en la tele estábamos en tu casa, pues estábamos en la casa de tu familia. Entonces no habían tantas luces, no había tanta producción, pero mira todo lo que tenemos para ti. Guau, es tremendamente muy grande. ¿Cierto que sí? Aquí veo muchos carteles, muchas cosas. Oye, ¿qué te gustaría decirle a toda la gente que nos está mirando a esta hora y que está tan impresionado con tu historia y que se activó por ti? ¿Y qué les dirías tú a todos ellos? Que gracias y gracias al señor igual estoy aquí. Bueno, y también a todas las personas les quiero dar muchas gracias a las que han colaborado y han hecho hartas cosas. Así que muchas gracias. Ahí viene. Muchas gracias. Angélica, Sergio, Aló, parece que llegamos. Mira, llegamos. Oh, permiso. Ahí están los chiquillos llegando. Hola, qué linda. Qué linda. ¿Cómo estás? Hola, linda. ¿Cómo estás tú? Hermosa, qué gusto de tu nombre. ¿Qué es lo que está usted? A ver, nos vamos a agachar por aquí. El micrófono va a estar, pero mirando a la cámara. Yo voy a poner en el suelo. Ay, yo ya me había puesto alcohol. Ay, muy bien. El micrófono. A todos. Estamos todos, yo con PCR estoy más negativa que nunca. Estamos todos súper PCR. Oye, póngase en el medio porque yo creo que la vamos a compartir aquí con Sergio. Sí, mirando. Esto es lo máximo. ¿Cómo te sientes lo primero que nada miren en el estudio? Muy, muy bien. ¿Está contenta? Oye, ¿y qué te gustaría? Porque tenemos un mesón muy especial y nunca lo hemos bautizado. ¿Podríamos bautizar que la María José se siente en nuestro mesón y nos entregue toda esa energía, esa fuerza? ¿Una activadora? ¿Ese milagro que vamos a cumplir hoy, le parece? Obviamente. ¿Quieres sentarse en el mesón? Me parece muy bien. ¿Qué papá le da permiso, Manuel? Sí, Manuel, ¿puedes sentarse? Manuel, un gustazo, encantado, saludarte, increíble. Entonces le vamos a decir al papá que nos ayude y acá vamos a poner en el medio. Venga, 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 venga. Aquí te vamos a sentar para que quedes a la altura de todos nosotros. Aquí, pero siéntate aquí abajo. Sentadito. Eso, aquí. Yo la pondría adelante. Sí, adelante ahí. ¿O no fue? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Eso, por acá. Eso, ahí está. Mira, para todo Chile. ¡Bravo! ¡Ey! Te no salte, no salte. ¿Qué te pareció llegar al canal junto a tu pequeña, junto a tu papá, junto a cada uno de nosotros que tú sabes te queremos tanto? Nosotros con Angélica no te conocimos en la primera instancia en el programa, pero hemos sabido de tu historia, hemos sabido de tu energía. ¿Qué te pasa al llegar acá, a la tele? Mira. Me pasa que es como muy, 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 muy genial porque yo no conozco esta parte de acá, yo nunca he visto acá. Porque la verdad, yo he estado en otras partes, he estado grabando en otras partes. Y ustedes saben y no cacho mucho de que esto, yo no esperaba que me iban a grabar aquí. Así es, así es de bonito esto, mira, están las cámaras, están nuestros colegas, están todos nuestros amigos. Sí, hay cámaras moviéndose a todos los lados. Tu papito acá. Oye, mi amor, y tú dijiste, Nante, que querías ser cuando grandes tus sueños, que son tan importantes los sueños, nunca hay que dejar de soñar. Dijiste que querías ser veterinaria, también dijiste que querías ser cantante. Y este es el lugar de los artistas, la televisión, ¿es así? Sí, la verdad yo te diría, no sé, porque podría, yo tengo muchos sueños en común, tengo de ser, a ver, de ser enfermera, también puedo ser veterinaria, o también muchos sueños que tengo cantante, o artista, porque la verdad, artista. ¿Y te gustaría cantar algo? ¿Nos cantarías algo, María José? Sí, en serio, y el papá que venga más cerca. Sergio debería presentarla como una gran artista. Sí, vamos, vamos. A continuación, en este día miércoles del mes de noviembre del 2021, tenemos el placer de presentar junto a su padre, Manuel, aquí, frente a toda la comunidad, aquí somos todos, a un artista, que será promesa en el mañana, pero que hoy es una gran estrella. Con ustedes, Cotecita. ¡Bravo! Ahí va. Aquí está el papá. Así no va, a capela. Ponga, su está aquí, póngase al ladito para que estén los dos cantando juntitos y este momento sea de ustedes. ¿Qué es la música? ¿Así? ¿Cómo? ¿Y qué, ama? ¿Qué diríamos? ¿Ah, quieres cantar la rosa? Bueno, la rosa. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. ¡Ahí qué, ama! ¡Ahí está el micro! Ahí está el micro! Porque pusieron la rosa. Pero ya tiene lista la rosa. ¡Ah, tiene la rosa! Y se la sabe. ¿Sí? Sí, pero podría poner mejor la... Podría poner Ben de... Ben, Ben de Camina Callardo. Ben, Ben de Camina Callardo. ¡Oh, tú! Usted manda. Allí los músicos despidan. Usted manda, amiga Por favor Ahí la tenemos Tenemos Vende Camila Gallardo Vende Camila Gallardo Muy bien Que me escuchen Este es el show Mientras tanto yo les quiero contar Que ya tiene un des... Vende Camila Gallardo 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 Gracias. Todo lo que nos contaste. Todo muy bien. Es muy lindo. Es muy bonito. John es un artista importante a todos los amigos que nos están viendo. Necesitamos ahora, actívense por esta niña maravillosa y por su familia, porque es algo que impacta a toda una familia. Y es una belleza. ¿Cierto que sí? Nos vamos a comerciales y ahí está la cuenta, ahí está la cuenta. ¿Desde cuándo que cantas? Se suman a la cuenta. Si ustedes quieren la verdad, si ustedes quieren. Vamos a comerciales, vamos a comerciales y ya regresamos. Ahí abajito está la cuenta. Ahí abajito. Abajito de todo ahí muestran el Facebook. Vaya comerciales, vaya comerciales. Bueno. No, me puedo bajar así sola. Vamos a comerciales, diga. Bueno, comiencen el día abajito, están sus comentarios, las cositas, ahí se entran la Facebook, ahí ven Instagram, ahí ven todo. Y a comerciales nos vamos. A comerciales. Nos vamos y ya regresamos con María José. Aquí somos todos. No, 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 no.